Algunos vecinos se aseguran fue comprada hace casi un año por el entonces gobernador de California, North Schwarzenegger, y donde vivía Mildred Patricia Baena, la mujer identificada como la ex empleada doméstica, amante y madre del hijo ilegítimo del ex gobernador, y quien hoy no respondió a la puerta. Ellos han vivido ahí desde hace dos meses y medio, señaló esta vecina, quien reside en la propiedad contigua la de Mildred Baena, en donde también vive su hijo de 14 años, al que esta mujer aseguró, se le puede ver en la cara un posible parecido con Schwarzenegger. Es un muchacho muy guapo y bien educado, señaló. El certificado de nacimiento del joven muestra que nació en el año de 1997, que su mamá es de apellido Peña, originaria de Guatemala y con ahora 50 años de edad, y que fue reconocido como hijo de Rogelio Baena, de origen colombiano, del que su mamá se separó 20 días después de que nació el muchacho. Según consta el acta de divorcio, presentada en 2008, en la que se expresa que no tuvieron hijos durante su matrimonio, aunque ella es madre de otros dos hijos. Sin embargo, Mildred Baena sigue siendo un misterio en este vecindario suburbano de Beckerfield, población localizada a Cienillas de Los Ángeles. Yo no la conocí ni nunca la vi, dijo este vecino. La separación de Arnold Schwarzenegger y María Schwarzenegger Kennedy sucede luego de que el exgobernador confesó a su esposa que mantuvo en secreto la relación extramarital con la empleada doméstica. En esta fotografía navideña tomada aproximadamente hace 10 años, se puede ver a Arnold Schwarzenegger junto a Mildred, la que quedó embrazada mientras trabajaba dentro de la casa del célebre matrimonio. Al mismo tiempo que su esposa estaba embrazada de su último hijo. ¿Qué falta de respeto? Entonces no respeta su hogar. Entonces, ¿qué ejemplo es para ser un gobernador? En los últimos días han surgido versiones que señalan que Schwarzenegger mantuvo por mucho tiempo encuentros secretos con varias mujeres en sus oficinas privadas de Los Ángeles, donde tiene acondicionadas habitaciones con camas. Bueno, sí, pequé, pero confieso mi pecado. ¿Cuál es mi penitencia? La separación de mi familia. Por su parte, María Sorayber apareció en un programa grabado de televisión en inglés en el que no se refirió abiertamente a su separación luego de 25 años de casada. Se ve como víctima a manos del gobernador Schwarzenegger, que por 10 años tuvo su amante viviendo... Es importante señalar que el vocero del gobernador de California no ha confirmado, pero tampoco ha negado, que Mildred Patricia Baena sea la madre del hijo que él confesó haber tenido en una relación extramarital esta semana, pero las evidencias parecen confirmarlo. Jorge. Está precisamente frente a la casa de Mildred Baena. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron ahí? Los vecinos señalan que la última vez que la vieron fue este pasado domingo, cuando se encontraba precisamente en frente de la casa haciendo limpieza como un día normal. Y realmente se extrañan por la ausencia de Mildred y también del hijo que asistía a una escuela cercana a este vecindario. Jorge. Gracias, Jaime García. En vivo desde México.